Bueno, nosotros hoy estamos desarrollando, iniciando el desarrollo de un programa de capacitación que se da en el marco de un programa provincial de prevención de la violencia de género en el ámbito educativo el cual se denomina Escuelas Libres de Violencia de Género. Este programa surge a partir de la iniciativa de dos ministerios, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al cual pertenezco, y coordino el programa desde este ministerio, y el Ministerio de Educación. Este programa dio inicio en octubre del año pasado, cuando ambos ministerios firman un convenio con el compromiso de trabajar y fundamentalmente en la prevención de una problemática que nos preocupa a todos, como es toda la sociedad, como es la violencia de género. Entonces, bueno, creemos que el ámbito privilegiado y prioritario para comenzar a trabajar esta problemática es precisamente desde las escuelas. Entonces, bueno, esto es un programa de capacitación anual que se va a desarrollar en todo el ámbito de la provincia de Córdoba. La intencionalidad es llegar a todas las escuelas de todos los niveles, inicial, primario, secundario, institutos de formación docente, para, bueno, otorgar herramientas, insumos, para trabajar con los alumnos y en cada una de las escuelas, pero reiteramos fundamentalmente en la prevención, pensar estrategias y acciones a llevar adelante para prevenir esta problemática tan grave. Por eso es estratégico los docentes, que son los que a veces ven los primeros fusibles en saltar, ¿no? Así es, así es. Por eso, bueno, hoy están presentes fundamentalmente directivos de cada una de las escuelas, de la zona, o sea, no solamente de la localidad de Anfunes, sino que han venido directivos de toda esta zona, con algunos docentes, inspectores docentes también, inspectores zonales, que creemos que, bueno, es fundamental la participación de ellos para, bueno, luego cada uno de ellos asume el compromiso de trabajar con cada uno de los establecimientos educativos a los cuales representan. Claro, a veces, por ejemplo, en el nivel medio, en el noviazgo comienza a evidenciarse el maltrato de género. Sí, 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 sí. Si bien es así, digamos, cuando comienzan las primeras relaciones y los chicos y chicas comienzan a vincularse afectivamente con otros pares, pero, bueno, también la intención no solamente es otorgar herramientas para trabajar en el nivel medio, sino también, por eso decimos, desde el nivel inicial. O sea, para hablar de prevención de la violencia es importante trabajarlo hasta con los más pequeños, ¿no? Identificar, por supuesto, desde su lenguaje, de sus posibilidades, identificar qué es la violencia, cuáles son los modos para vincularse, reforzar los modos. No deben ser desde la violencia entendida. La violencia, por supuesto, desde los distintos tipos de violencia, no solamente la física, sino la psicológica, la verbal, bueno, la económica. Entonces, identificar cuál es la violencia y reforzar modos de vincularse, no violentos, ya desde los más pequeñitos. ¿Es una cuestión cultural? Es cultural. La violencia es un problema social y que tiene sus raíces fundamentalmente en estereotipos que muchas veces promueven, facilitan y refuerzan y muchas veces profundizan la violencia de género, ¿no? Es así que muchas veces nos encontramos, lamentablemente, con la forma más grave de la violencia, que son los femicidios, ¿no? Entonces, bueno, la intención es no solamente, por supuesto, prevenir los femicidios que no vuelvan a ocurrir, sino prevenir fundamentalmente estos modos de vincularnos desde la no violencia. Muy amable, ¿eh? No, por favor, muchísimas gracias.